Quiero decir que luego de unas elecciones democráticas y transparentes, hoy ha asumido como decano de la Facultad Tecnológica el académico Álvaro Sebastián Ayurreboza, a quien obviamente le deseo el mayor de los éxitos en su futura gestión. Agradezco muy especialmente al Dr. Julio González por haber liderado su facultad con tanta pasión, con tanta cariño, con tanta alegría. Y con un poco humor también. Estoy profundamente emocionado. La experiencia de decano es, como lo dije, un viaje, un viaje que es tan personal, que es tan transferible, pero que a la vez es tan compartido, donde todos formamos parte. Me voy con sentimientos encontrados en el sentido emocional, pero todos muy bellos y muy emocionados por lo que hemos realizado y sobre todo por la comunidad de personas con las cuales me ha tocado trabajar durante seis años y medio. Bueno, como nuevo decano electo, las expectativas que tenemos para la facultad son altas. El decanato anterior, obviamente, dejó la vara bastante alta. La facultad ya me conoce. He tenido varios cargos administrativos, por lo tanto, muchos ya saben cómo trabajo. Saben que soy de puertas abiertas. Acepto y me gusta que la gente me critique, me haga sugerencias o parte con ideas. Estoy abierto a todos los comentarios, a todas las críticas, a todas las ideas y todo lo que se pueda considerar como contribución, a que nuestra facultad sea más potente, mejore y crezca. Es súper importante que este decanato lo perciban como un decanato inclusivo, que están las puertas abiertas de toda la comunidad de FACTEC y, por supuesto, el resto de la universidad. Gracias. 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 Gracias.